Abierta la inscripción para la oferta formativa de este segundo trimestre del año en el Centro de la Mujer. Así, el tradicional curso de informática básica de 20 horas de duración que se ofrecerá en turnos de mañana y tarde, se suman otros cursos como el de escaparatismo de 25 horas en colaboración con la Asociación de Comercio y donde se aprenderán las técnicas para montar escaparates atractivos para el consumidor. Otros cursos de PowerPoint y de correo electrónico gratuito para mujeres con conocimientos básicos en informática y dos más, uno sobre legislación básica para oposiciones y otro de manipuladora de alimentos. Igualmente, para mayo se celebrará un taller de manejo de la ansiedad para trabajar técnicas con las que bajar el nivel general de ansiedad y control emocional. Finalmente, el proyecto Consigue tu empleo seguirá promoviendo información, motivación y formación para seis personas con trabajo individualizado en base a sus necesidades y al mercado laboral. Y desde el Centro de la Mujer informan sobre el programa de alfabetización informática Hola Fabiola dirigido al colectivo de mujeres inmigrantes que se iniciará en julio. Para formalizar inscripciones o recibir más información sobre esta oferta, las interesadas pueden pasarse por el centro situado en la calle Fernández Calzuelas, número 11, escribir un email a centromujer.campodecriptana.es o llamar a los teléfonos 926 56 31 25 o 926 58 93 90.